...que todos nuestros efectos personales están perfectamente asegurados en los compartimentos superiores o debajo del asiento. El respaldo de posición vertical, la visita privada y el cinturón de seguridad abrochado. Te recordamos que está estrictamente prohibido fumar, tanto cigarrillos tradicionales como electrónicos a bordo del avión, incluso en los lavabos que disponen de detectores de hubo. Recordamos que en caso de evacuación no debes llevar el equipaje de mano. Por favor, revisa la tarjeta sobre seguridad abrochado que se encuentra segura en el bolsillo del asiento.